¡Suscríbete al canal! El Señor derrama sobre las naciones su Espíritu, he aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su Espíritu, su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Carlos Bernal. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Ramés Fernández. Te saludamos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha querido que tú estés ahí y nosotros acá tenemos una responsabilidad de parte de Dios y es compartir de gracia lo que de gracia hemos recibido. Te damos gratuitamente el tesoro de la palabra de Dios que es alimento para esta vida y para el siglo venidero. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Que Dios te edifique a través del estudio de la palabra. En el nombre de Jesús. Bien, mis amados, vamos a la palabra de Dios. Por favor, busquen en el Salmo 126. Salmo 126. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces, dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y que estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Más, dice Dios, volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Dios tiene un mensaje para nosotros. Es un mensaje profético. No solamente para esta congregación. No solamente para la ciudad de Nueva York. Sino también para la iglesia de Jesucristo que está en las naciones. Antes de llegar a rema, a la palabra iluminada. A la enseñanza que Dios tiene para nosotros. Quisiera establecer la base, el cimiento. Para cuando llegue el momento de la aplicación. Todos podamos entender lo que Dios nos quiere decir. De muchas maneras, en mensajes anteriores, nosotros hemos hecho ciertas alusiones a el trato de Dios con la nación de Israel. Porque lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza, también fue escrito. Y la manera que Dios trató con Israel, se asemeja mucho a la manera como Dios trata con nosotros. Aunque estamos en el nuevo pacto. Con un mejor mediador y con mejores promesas. Pero el Nuevo Testamento fue revelado en el Antiguo. No podemos entender el Nuevo Testamento si no estudiamos el Antiguo. Aquí están las grandes verdades reveladas para nosotros. Y les he enseñado algo que para mí ha sido de mucha luz, de mucha iluminación. Y es el trato de Dios con la nación de Israel. Dios conoció a Israel en un cautiverio. Dios conoció a Israel en un cautiverio. O sea, cuando Dios fue a donde estaba la nación de Israel, quiero decir, estaba en cautividad. Podríamos decir mejor, Israel conoció a Dios cuando Israel estaba en un cautiverio. Pero digo Dios conoció a Israel cuando estaba en un cautiverio. No porque Dios no lo conociera antes. Sino quiero decir que la primera vez que Dios se dirigió a la nación de Israel. Cuando mandó a Moisés, Israel estaba en una esclavitud. Y eso es muy importante. Porque si no hay cautividad, no hay redención. El énfasis del éxodo es la redención en el Cordero Pascual. Dios permitió que Israel fuese una nación cautiva. Para luego destacarse como el gran libertador. Y el sello de propiedad que tiene Dios sobre Israel es el siguiente. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. De casa de esclavitud. Tú eres mío. Israel es mi primogénito. Él disputó con el faraón. Deja ir a mi pueblo. Deja ir a Israel que es mi primogénito. Y por cuanto no dejaste ir a mi primogénito. Yo te mato tu primogénito. Y te dejo a ti sin descendencia. Pero la mía está en Israel. En esta nación está el Mesías. En esta nación está la luz para las naciones. Y la salvación de los pueblos. Y Dios sacó a Israel de Egipto con brazo poderoso. Y ustedes saben que fue necesario el desierto. Ustedes saben que en el Cordero Pascual Dios nos habló o le habló a Israel de la redención. Luego dice Pablo que todos fueron bautizados cuando cruzaron el Mar Rojo. Perdón. Sí, el Mar Rojo. Luego emprendieron el viaje por el desierto 40 años. Hemos enseñado que el desierto tenía dos propósitos. Número uno. Que Israel olvidara a Egipto. ¿Qué dije yo? Que Israel olvidara a Egipto. Todos los problemas que Israel tuvo con Dios. Y Dios con Israel. Todos los conflictos en el desierto. La causa era que tenían en la mente a Egipto. Habían salido de Egipto. Pero Egipto no había salido de ellos. Pero todo lo que salió de Egipto murió en el desierto. Tenía que morir en el desierto. ¿Por qué? Porque el segundo propósito del desierto. Era enseñar a Israel a vivir en la tierra que pertenecía a Dios. La tierra deseada. O sea, Canaán. Dios no permitió que Israel llegase de Egipto a Canaán en un helicóptero. En un paracaída. Era necesario pasar por las 48, 52 estancias que hubo en el desierto. En cada estancia aprendieron algo acerca de Dios. Hay que estudiar las estancias. A veces Dios aparecía a Moisés y le decía. Vamos, vamos, vámonos de aquí. Hemos dado demasiado vuelta en este monte. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Es necesario avanzar. Hay otras lecciones que enseñar a Israel. Luego que Israel entra a Canaán. Y Dios le elige el caudillo a Josué. Ustedes ven un tremendo cambio. Primeramente Dios cambia de líder. Después cambia de arma. Moisés tenía una vara. Porque iba a conducir a un pueblo por un desierto como pastor. Pero a Josué le dio una lanza. Porque iba a ser un conquistador. Que iba a conquistar una tierra prometida para un pueblo elegido de Dios. Entonces, hemos predicado y ustedes han escuchado un mensaje. Donde hacemos un paralelismo. Una comparación entre Egipto y Canaán. Dios dijo a Israel, la tierra donde tú vas no es como Egipto. Allí se depende de la agricultura, de ciertos métodos de irrigación. De ciertos sistemas que habla de la habilidad del hombre. Pero aquí donde tú vas es una tierra de vega y de montes. Que se bebe el agua. Y si no hay lluvia, aquí no hay fruto. Y aquí no va a haber fruto si tú no me obedeces. Así que te traigo a mi tierra. Y en este lugar tú tienes que vivir de acuerdo a mi corazón. De acuerdo a mí. Eso es muy importante. Te saqué de Egipto. Ya tú no eres del faraón. Tú eres mío. Yo te redimí a través del Cordero Pascual. Te conduje por la escuela del desierto. 40 años. Todo lo que te enseñé. Es para que tú y yo vivamos aquí en pacto. Vivamos bien. Vivamos en armonía. Como esposos. Yo soy tu esposo. Así que aquí. Aquí. Tú tienes que vivir de acuerdo. Y te di la ley. Te di las instrucciones. Te las escribí en la ley. Hice un pacto contigo. Para que aquí en esta tierra tú me obedezcas. Entonces. Dios le dijo a Israel. Si tú abres tu corazón. Yo abro el cielo. Si tú cierras tu corazón. Yo cierro el cielo. Corazón abierto. Significa cielo abierto. Corazón cerrado. Significa cielo de bronce. Y tierra de hierro. Que no produce nada. La heredad de Jacob. Es el rocío del cielo. O sea la lluvia. Que es el tesoro de Dios. Para su pueblo. Si hay corazón para mí. Entonces habrá lluvia temprana y tardía. Y tu tierra va a producir. Y tus lagares estarán llenos. Tus alfolíes. La tierra va a producir. Va a haber libación. Va a haber fiesta. En mi templo. Porque los sacerdotes. Van a estar contentos. Porque va a haber libación de vino. Porque la vid va a dar su fruto. Va a haber libación de aceite. Porque el olivo va a dar su fruto. Y va a haber alegría y gozo. Y me gloriaré. Y me glorificaré. Y mi pueblo. Ese es el pacto. Ese es el propósito. Pero yo te traje aquí. A mi tierra. Y aquí tú tienes que vivir. De acuerdo a mi corazón. Si tú te apartas. Va a haber maldición. En este lugar. Ahora. Algo que Dios me reveló. Quiero compartir con ustedes. Que es muy revelador. Que ojalá que ustedes lo reciban. Como Dios me lo reveló. Yo me he dado cuenta. Y me di cuenta. Por revelación de Dios. Que Dios. No podía vivir. En la misma tierra. Con Israel. Si Israel era infiel. Por ejemplo. Vamos a leer. Que cuando. Y aquí comienzo. Cuando la casa de Lee. Se prostituyó. Y los hijos de Lee. Prostituyeron la ofrenda de Jehová. Recuerdan ustedes. Una historia conocida. Entonces vino el castigo a Israel. Y el arca de Dios. El arca de Dios. Fue transportada. A tierra de los filisteos. Pues yo voy a decir. Voy a decir. Esta revelación. Así. Corridamente. Y después. Vamos a explicar algunas cosas. Regresaremos. Algunos de los aspectos. Pero miren ustedes. Cuando Israel peca. Dios toma el arca. Que representa su gloria. Y la lleva. A tierra de los filisteos. Y dicen en el Salmo 78. Yo sometí. Mi gloria. A cautividad. En otras palabras. Mi gloria. Mi presencia. En medio de ti. Que es el arca. Yo decidí. Que prefiero. Que esté. En tierra extraña. En el templo. De un Dios pagano. Como un trofeo. De su aparente triunfo. Sobre mí. Antes que esté. En una casa infiel. En otras palabras. Eso. Esa costumbre. Que cuando dos esposos. Están peleados. Uno se va a la sala. Eso fue lo que Dios hizo. No de verdad. Ustedes. Ustedes lo verán. El esposo. Molesto. Se va. Y le dice. Ok. No me fuiste fiel. Me voy. Me voy con mi música. Otra parte. Y prefirió irse a vivir. En la casa de Dagón. Dios pagano. Que estar en la casa. De la esposa amada. Atención. No está terminando la historia. El arca regresó. Estuvo por ahí. El arca. Que representa la presencia. La gloria. En casa de fulano. En casa de perencejo. Andaba por ahí. Peregrina. El arca. La presencia. En una ocasión. Dice que duró. Como 20 años. Y no se acordaban. Del arca de Jehová. Estaba por ahí. El esposo. De momento. Dios elige a David. Y David. Trae el arca. A Sion. Ustedes saben. Que fue una tremenda fiesta. La trae mal. Y Dios. Le daña la fiesta. A David. Ustedes saben. Lo que pasó. En esa fiesta. Luego David. Transporte el arca. De acuerdo a la ley. Otra vez. Dios reaccionando. Si las cosas. No se hacen de acuerdo. Al esposo. Esto no va a funcionar. Este matrimonio. No va a funcionar. Porque. El que tiene la autoridad. Es el esposo. El que gobierna. Es el esposo. Así que David. Me trajiste el arca. En carros nuevos. Aprendiste esto. De los silisteos. Yo no mandé. Que se cargue. Mi arca. En carros nuevos. Ni en limusina. Sino en los hombros. De los sacerdotes. David. Lo hace bien. Lo hace de acuerdo. A Dios. De acuerdo al marido. El santo de Israel. Entonces. Dios. Le permite a David. En fiesta. Llevar el arca a Sion. Dios elige a Judá. Rechaza. Rechaza. A. En silo. A Efraín. Porque el arca estaba en. En silo estaba en Efraín. Y toma a Judá. Vamos. Más adelante vamos a leer esto. Entonces. Estuvo allí el arca. Vino el tiempo de David. Después de los hijos de David. Hasta que en el cautiverio babilónico. Cuando la casa de David. O sea. Sion. No vivió de acuerdo a Dios. Dios dice. Bueno. Como yo me fui la vez pasada. Ahora yo me quedo. Y tú te vas. Te vas de cautiverio. Te vas de mi casa. Te vas de mi casa. Ok. Es más. Voy a destruir la casa. A esta casa. Que hice a través de Salomón. Y a través de David. Hermosa y gloriosa. Voy a permitir que los enemigos. La quemen. Y quemen los palacios. Porque yo te voy a decir una cosa así. Tú estás alrededor de esta casa. Ay que casa linda. Aquí está la presencia. Ay esto fue el pacto con David. Y es todo su verdad. Pero. Si tú no vives de acuerdo a mí. Y no te somete al marido. Yo aquí. Tú y yo no podemos estar juntos. Si no estamos de acuerdo. Así que la vez pasada. Me fui yo. Te vas tú. Vete 70 años a Babilonia. Y la sacó de la casa la mujer. Vete. 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 A los 70 años. Se contentó el esposo. Y la mandó a buscar. Y la trajo de nuevo. Hermanos. Esto es tremendo. Escuchen ahora. La trajo de nuevo al esposo. Comenzaron a vivir juntos. Desde el tiempo de la restauración. Hasta Jesús. Wow. Cuántos siglos pasaron ahí. Y el esposo soportando. Y Israel haciendo y deshaciendo. Otra vez. Infiel. 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 Y el esposo ahí tolerando. Tolerando. Y tolerando. 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 Tolerando a la esposa. A lo último. Viene Jesús. Lo rechazaron. Jesús llora a Jerusalén. 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 Cuántas veces quise juntarte. Como la gallina. Los polluelos debajo de tus alas. De sus alas. Y no quisisteis. Y dice. Tu casa queda desierta. Y no me verás. Hasta que no digas. Bendito el que viene. En el nombre del Señor. Jesús lloró. Porque se iba. Y dejaba la casa desierta. Y dice. Si por lo menos. Hubiera conocido el tiempo. De tu visitación. Y que pasó. Escuchen ahora. Jesús. Se fue al cielo. Israel. En el año 70. De nuestra era. Tito Vespasiano. Destruye el templo. Y los judíos. Fueron esparcidos. Lo que se llama la diáspora. En el año 123. A la rebelión de Barcocheva. Y los judíos fueron esparcidos. Por el mundo entero. Y duraron. Casi. Como 19 siglos. Mil novecientos años. Pero ahora se fueron los dos. Como un divorcio. Me voy al cielo. A la casa de mi padre. Y tú te vas a las naciones. Y la tierra que yo te elegí. La van a ocupar otros. Y Jesús se fue al cielo. Y Israel se fue a las naciones. Ven ustedes. Que como no pueden vivir juntos. O se va uno. O se va el otro. O se van los dos. Cuando Cristo venga. Se va a juntar Israel. Con Jesús. Y esta vez. Según Dios. Va a ser para siempre. Ya Israel regresó. El Mesías regresa. Se juntan en la tierra. Y dice. Dios dijo. Te daré un corazón nuevo. Y pondré un espíritu nuevo. Para que me temas. Para que me ames. Yo procuraré. Que tú no te rebeles. Contra mí. Ahora te voy a dar un corazón nuevo. Enseñanza. Dos no pueden andar juntos. Si no estuvieran de acuerdo. Donde está Dios. O se vive como Dios. O no se vive con Dios. Aleluya. Es una tremenda enseñanza. Para la iglesia de hoy. No podemos dejar. No podemos dejar escapar. Esa enseñanza. Dios es el esposo. Él pone las condiciones. O se vive como yo. O se vive sin mí. Pero conmigo. Viviendo como tú quieres. No. En mi tierra. Es como yo quiero. Yo soy el esposo. ¿Entendieron eso? Ok. Ahora están listos. Para aprender lo otro. En otro orden de ideas. Les he enseñado. Desde acá. Que Dios me ha hecho diferenciar. Entre un desierto. Y un cautiverio. El desierto. Es cuando Dios. Cuando Dios te lleva. A un lugar solitario. Aparte al desierto. Donde no hay comodidad. No hay nada. Para que te veas. Para que te veas. Obligado. A buscarlo. Y a estar con él. Dios dijo. A Efraín. En el tiempo de rebelión. Te llevaré al desierto. Te cortejaré. Y te hablaré al corazón. Cuando Dios te. Te lleva al desierto. Porque quiere. Quiere tratar contigo. Para enseñarte algo. Él personalmente. Cuando la rebelión. Cuando hay rebelión. En tu corazón. Entonces. Él te somete. A cautividad. Que significa. Que te entreguen. En manos de los enemigos. Ya para que ellos. Te enseñen. Como Dios. Le dijo a David. Cuando pecó. Tengo tres géneros. De castigo para ti. En dos de ellos. Te voy a entregar. En manos de los enemigos. Y en otro. Te castigo yo. Dice. Prefiero. Desierto contigo. Y no cautiverio. Con los enemigos. Así que. David fue sabio. Castígame tú. Quiere decir. Quiero un desierto. Yo no quiero cautividad. ¿Están entendiendo amados? Hay muchos que dicen. Ay yo estoy en un desierto. Cuidado. Puede ser que. Este es en cautividad. Depende. Quién. Quién te te enseña. Si los maestros. Son los enemigos. Es cautividad. Si el maestro de Dios. Es desierto. Amén. Sí. Dale aplauso. Celebralo. Muy bien. Ahora. Yo quiero enseñar algo importante. Quiero que ustedes vengan conmigo. Rapidito. Vamos a leer algunas cosas. Al Salmo 78. Muy bien. Miren. Lo que dice. Versículo 58. Hablando. Dios a Israel. Salmo 78. Salmo 78. 58. Le enojaron. Con sus lugares altos. Y le provocaron a celo. Con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios. Y se enojó. Y en gran manera. Aborreció a Israel. Dejó por tanto. El tabernáculo de Silo. Silo. Fue el primer lugar. Donde Dios puso el tabernáculo. Después que cruzaron el Jordán. Estableces en Canaán. Te lo voy a poner en el lenguaje que estoy hablando. Fue el primer departamento. Donde vivieron los novios. Jehová e Israel. Silo fue. La luna de miel. Que uno siempre lo recuerda. Dejó por tanto. El tabernáculo de Silo. La tienda. En que habitó. Entre los hombres. Ahí está. La tienda. Y entregó a cautiverio. Su poderío. No a Israel. Sino a la. El arca. Y su gloria. En mano del enemigo. Entregó. También a su pueblo. A la espada. Y se irritó. Contra su heredad. Y entonces. Dice aquí. En versículo. 67. Desechó la tienda de José. ¿Por qué dice la tienda de José? Porque. Efraín era el hijo de José. Y Silo. Estaba en Efraín. Miren. Esa es otra enseñanza. La primogenitura. Primeramente. Se la dio a Rubén. Rubén. Subió al estrado de su padre. Y vivió con una de las mujeres. De Jacob. Y Dios. Y Jacob le quita la primogenitura. Y se la da a Efraín. Por amor a José. Pero Efraín. Efraín. Aquí en Silo. A través de la casa de Lile. Fracasa a Dios. Le falla a Dios. Y Dios. Entonces. Quita la presencia. La tienda. El tabernáculo. Y prefiere. Que se vaya a tierra. De los filisteos. Al templo del Dios Dagón. Así que versículo 67. Desequió la tienda de José. Y no escogió. Dice. Y no escogió la tribu de Efraín. Sino que escogió la tribu de Judá. Ahora cambia a Judá. Específicamente a la casa de David. El monte de Sion. El cual amó. Edificó su santuario. Noten ustedes. Edificó su santuario. Otra vez la casa. A manera de eminencia. O sea lo más grande. Es una casa más grande. Aquello no la tiende en sí. Lo aquí Dios hace. Con todo despliegue. Ahí te ve el amor de David. El pacto con David. 69. Edificó su santuario. A manera de eminencia. Como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo. Y tomó. Dice. Y lo tomó de las majadas. De las ovejas. De detrás de las paridas. Lo trajo. Para que apacentase a Jacob. Su pueblo. Y a Israel su heredad. Y los apacentó. Conforme a la integridad. De su corazón. Los pastoreó. Con la pericia. De sus manos. Qué lindo. Lenguaje. Eso fue lo que. Había yo explicado. Antes. Que ahora lo estoy diciendo. Muy bien. Escuchen ahora. Este paso. Porque más adelante. Voy a hablar de. Voy a hablar de esto. Muy bien. Era costumbre. Antigua. Atención aquí. Era costumbre antigua. Que cuando un pueblo. Vencía a otro pueblo. El pueblo vencedor. Tomaba. Los dioses. Del pueblo vencido. Y los llevaba. A los templos. O al templo. De sus dioses. O a los templos. De sus dioses. Como un trofeo. Como diciendo. Mi Dios. Es más poderoso. Que tu Dios. Porque te entregó. En mis manos. Ahora. Ustedes. A ustedes. Van a entender. Porque cuando David. Le dijo al sacerdote. Tú no tienes un arma. Para ir a una espada. Le dijo. Sí. Tengo la espada. Con la cual. Tú mataste al gigante. Dice. Dame la que no hay otra mejor que esa. Porque la espada. Con la cual David. Mató a Goliat. Estaba en la casa de Dios. Como un trofeo. De que el Dios de Israel. Había vencido. A los filisteos. Era costumbre. Tomar. Los dioses. De los pueblos. O una representación. De la victoria. Y llevar la casa. Del Dios vencedor. Así que. Por eso. Cuando los filisteos. Se llevan el arca. Piensan que. El Dios de Agón. Es más fuerte. Que el Dios de Israel. Pero ustedes saben. Lo que pasó allí. Que más adelante. Hablaremos de eso. Muy bien. Eso fue cuando Dios. Quita su gloria de Silo. Cuando Dios. Quita su gloria de Sion. Parece que a Dios. Le gusta la S. Porque de Silo. Pasa Sion. De Silo. Pasa Sion. Por los pecados. De la casa de David. Así lo dice. El libro de crónicas. Los pecados de Manasés. Que hizo pecar a Israel. O sea. Que ofendió a Dios. Y Dios. Se enojó. Contra la casa de David. Y. Llevó a cautividad. A su pueblo Israel. 70 años. Recuerden ustedes. Ahora. Yo quiero que ustedes. Vengan conmigo. Estudiar algo. Muy importante. Vengan conmigo. El libro de Jeremías. Jeremías 52. Vamos a leer. Para que entendamos. Del 17 al 19. Dice. Y los caldeos quebraron. Las columnas de bronce. Que estaban en la casa de Jehová. Y las basas. Y el mar de bronce. Que estaba en la casa de Jehová. Y llevaron todo el bronce a Babilonia. Esto fue cuando. Nabucodonosor. Rey de Babilonia. Invadió a Judá. Y se llevó cautivos. A los judíos. Miren el versículo 18. Y se llevaron también los caldeos. Atención. Las palas. Diga las palas. Las. Despabiladeras. Los tazones. Las cucharas. Y todos los utensilios de bronce. Con que se ministraba. Atención. Que se llevaron. Todos los utensilios. Con los cuales. Se ministraba. Versículo 19. Y los incensarios. Tazones. Copas. Hoyas. Candeleros. Escudillas. Y tazas. Lo de oro. Por oro. Y lo de plata. Por plata. Se llevó. El capitán. De la guardia. Noten ustedes acá. Atención aquí. Que hace. Nabucodonosor. Cuando invade a Judá. Se lleva. Los utensilios. Utensilios. Todos. Tazas. Tazones. Cucharas. Etcétera. Etcétera. Todo lo que se usaba. Para ministrarle. A Dios. Muy bien. ¿Por qué se lleva. Los utensilios. Del templo. Ah. Porque el Dios. De Israel. No es una imagen. Es un Dios. Invisible. Así que no se podía. Llevar una imagen. De talla. Porque no había. En el templo. Imagen de talla. Porque no se llevaron. Esta vez el arca. Bueno. Porque Dios. No lo permitió. No se sabe. Lo que pasó. Con el arca. Algunos dicen. Que Jeremías. Se le escondió. Que los sacerdotes. Le escondieron. No se sabe. Del arca. Pero seguro. Cuando Nabucodonosor. Invadió. Ellos pensaban. O temían. Que se llevara el arca. Y le escondieron. No se sabe. Pero se llevó. Una representación. De Dios. Los vasos. Con los cuales. Se adoraba. A Dios. Fueron transportados. A Babilonia. Pero escuchen aquí. Es interesante. Que usted. Anote. Los vasos. Con los cuales. Se ministraba. Repítalo. Los vasos. Con los cuales. Se ministraba. Los vasos. Con los cuales. Se ministraba. Muy importante. Para la enseñanza. De hoy. Porque se llevan. Los vasos. Repito. Porque el Dios. De Israel. No era una imagen. De talla. Era un Dios. Invisible. El arca. No se la llevó. Porque le escondieron. Pero se llevó. Los utensilios. De la casa. De Jehová. Como una. Representación. Ahora. Donde los llevó. Los llevó. Al templo. De sus dioses. Vamos ahora. Al libro de Daniel. Capítulo 1. Ahí. Rapidito. Vamos a establecer la base. Para entender. Daniel. Capítulo 1. Versículo 1. En el año tercero. Del reinado de Joacín. Rey de Judá. Vino Nabucodonosor. Rey de Babilonia. Jerusalén. Y la sitió. Y el Señor entregó. En sus manos. A Joacín. Rey de Judá. Y parte de los utensilios. De la casa de Dios. Y los trajo a la tierra de Sinar. A la casa de sus dioses. Y colocó los utensilios. En la casa del tesoro. De su Dios. Porque la casa de su Dios. Otra vez. Era costumbre. De aquellos días. Como una representación. De que mi Dios. Es más poderoso. Que el tuyo. Y mi Dios. Ha humillado. A tus dioses. Pero como. Dios no era. Dios de Israel. No era una imagen. Una estatua. Se llevaron entonces. Los pasos. Con los cuales se ministraba. Atención. Aquí hay un detalle. Que a mí me cautiva. Y me lleva mucho la atención. Y revela. Lo que vamos a estudiar. Noten ustedes. Un detalle. Que dice. Versículo 2. Y dice. Y el Señor entregó. En sus manos. A Joacín. Rey de Judá. Noten que dice. Dios fue quien entregó. Y parte. Diga parte. De los utensilios. De la casa de Jehová. Noten parte. Parte. A mí me llama mucho la atención. Y aquí. Esto me confirma. La. La. El rema. De lo que voy a hablar hoy. Parte. Miren hermanos. Nabucodonosor. Invadió a Judá. Tres veces. Diga. Tres veces. La primera. En el 605. Antes de Cristo. Que fue en esta ocasión. Cuando se llevó cautivo. A Daniel. Puso. Un rey. Quitó otro. Puso uno. Otro de la casa de David. Muy bien. Este. Y su alianza con Egipto. Se rebeló contra él. Entonces. Invadió. La segunda vez. En el año. 557. Viene siendo como. Uno. Ocho años después. Invade. Y ahí se llevó. Se crea Ezequiel. Y se llevó. A muchos otros cautivos. Y después. En el 586. Diríamos. Unos 10 años después. Invade nuevo. Y ahí destruye el templo. Y acaba con todo. Ahora la pregunta. Mía es la siguiente. Como alguien. Un rey. De aquellos días. Que cuando. Conquistaba un pueblo. El propósito era. Subyugar a ese pueblo. Para dominarlo. Para que ese pueblo. Se pague. Impuestos. O tributos. Y yo. Despojarlo. De todas sus riquezas. Cuando un pueblo vencía. Otro se llevaba. Se llevaba el botín. O sea. Los despojos. Todas las riquezas. Del pueblo vencido. Pasaban al vencedor. Ahora. Como un abogonosor. Que tenía sed. De dinero. De oro. De plata. De cosas preciosas. Invade la primera vez. Y solamente se lleva. Una parte de los vasos. Diga. Algo muy extraño. Porque cuando. Cuando invadían. Una vez. La primera. Se llevaban. Todo. Despojaban. Y saqueaban. Todo. Sin embargo. Solamente se llevó. Una parte. De los utensilios. De la casa. De Jehová. Y eso para mí. Es muy extraño. ¿Qué pasó? Los profetas. Falsos. Comenzaron a predicar. En tiempo de Jeremías. Y a decir. Así dice Jehová. Dios de Israel. Los vasos. Que fueron llevados. A Babilonia. Regresarán. Así dice Jehová. Eso era para que los sacerdotes. Seran contentos. Los profetas. Que agradan. Los oídos. Que ponen. Miel en su lengua. Para. 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 Dar mensajes. Muy positivos. Porque son positivos. Jeremías. Refutó. Ese mensaje. Y dijo lo contrario. Jeremías. Predicó. Y dijo. No. No solamente. Que los que se. Los vasos. Utensilos. Que se fueron. No regresarán. Sino que los que quedan. Serán llevados. Venga conmigo. A Jeremías. Capítulo 27. Dice Jeremías. Así pues. Ha dicho Jehová. De los ejércitos. Dios de Israel. Acerca. De los utensilios. Que quedaron. En la casa. De Jehová. Y en la casa. De rey de Judá. Y en Jerusalén. A Babilonia. Serán transportados. Allí estarán. Hasta el día. En que yo los visite. Hasta cuando. Hasta el día. Que yo los visite. Dice Jehová. Y después. Los traeré. Y los. Restauraré. A este lugar. La pregunta mía es. Cómo Dios. Llama. Restaurar. A traer los vasos. Los. Restauraré. A este lugar. Está hablando. No está hablando. De personas. Está hablando. De utensilios. Los. Restauraré. A este lugar. Porque la palabra. Restaurar. En hebreo. Es la palabra. Traer. Diga. Traer. Volver. A. Cuando dice. Malaquías. Hablando. Del ministerio. De Juan. De Bautista. Yo traeré. El corazón. De los padres. A los hijos. Es traer. Lucas. Lo traduce. En griego. Se traduce. Restauraré. Traeré. Porque. Hacer venir. Es restaurar. Cuando. Predicamos. Los mensajes. De restauración. Hablamos mucho. De eso. De traer. Cada vez. Que. De Dios. Se va. Lejos. De Dios. Dios. Te vuelve. Eso es. Restauración. Cuando Dios. Te trae. De tus caminos. Torcidos. Cuando. Cuando te manda. Cautividad. Él te trae. Dice. Que iba a traer. Los vasos. Iba a restaurar. Los vasos. Amén. Muy bien. Entonces. Es algo muy extraño. Muy. Muy. Muy extraño. Quien abucodosor. Con sed. De riquezas. Invada. Y solamente. Se lleva una parte. De los utensilios. Y deja los demás. Aún los profetas. Dicen. No se preocupen. Ustedes. Que los que. Los. 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 Los utensilios. Que se. Que se. Que se. Que regresarán. Y el profeta. Dijo. Eso es mentira. No solamente. Que esos. No regresarán. Sino que los que quedaron. Van para allá. Hasta que. Se cumplan. Los 70 años. Entonces. Dios. Restaurará. Los utensilios. Y los traerá. De nuevo. A su casa. Amén. Muy bien. Atención. Ahora aquí. El Señor. Me reveló a mí. Que esos utensilios. Esos vasos. Con los cuales se le ministraba. A Jehová. Era una representación. Del pueblo de Israel. Los vasos. Que adoraban a Dios. Que servían a Dios. Era judá. Alabanza. Judá significa. Alabanza. Un pueblo. Que Dios. Como dice. 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 Isaías. Este pueblo. Es creado para mí. Mis alabanzas. Publicará. Este pueblo. Yo. Es mi pueblo. Y. 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 Yo le he tomado. Deja ir a Israel. Para que me sirva. Deja ir a Israel. Para que me adore. Deja ir a Israel. Para que me haga fiesta. Eso explica. Muy bien. En que me baso. Me baso. En la representación. De los pasos. Verán ustedes. Primeramente. Que se los llevó en parte. Cada vez que invadía. Se llevaba una parte. Y así pasó con el pueblo. Cada vez que invadía. La primera vez. Se lleva diez mil. La segunda vez. Se lleva otro. Otro grupo gran. Y la tercera vez. Se los lleva a todos. Pero quizás. Lo próximo que vamos a leer. Te convenza más. De que la tipología. Es correcta. Ven conmigo. Ahora. Al Salmo. 137. Ya lo tienes. Atención aquí. Junto a los ríos. De Babilonia. Allí nos sentábamos. Y aún llorábamos. Ahí está hablando. Judá. Cuando estaba en cautividad. Junto a los ríos. De Babilonia. Allí nos sentábamos. Y aún llorábamos. Acordándonos de Sion. Sobre los sauces. En medio de ella. Colgamos nuestras. Arpas. Diga. No había alabanza. Las arpas. Estaban colgando. Sin usarse. Como estaban los utensilios. Presos. Confinados. En la casa de los dioses. Así estaba Israel. En Babilonia. No podían cantar. Las arpas. Los instrumentos. Con los cuales. Se alababa. A Dios. Estaban en desuso. Llenos de polvo. Colgando. En estacas. O en algunos lugares. Sigan leyendo conmigo. Y los que nos habían llevado cautivos. Nos pedían. Que cantásemos. Y los que nos habían. Desonado. Nos pedían alegría. Diciendo. Cantadnos. Algunos. De los cánticos. De Sion. Y ellos decían. Cómo cantaremos. Cántico. De Jehová. En tierra de extraños. ¿Por qué? Porque Dios había dicho. A través de Moisés. Yo. Cuando yo. Tú entres a la tierra. Yo voy a elegir. Un lugar. Donde voy a poner. El arca. El arca. Del pacto. Voy a poner. Mi tabernáculo. Moisés siempre. Habló. Habló. Hay que adorar. En el lugar. Donde Dios. Eligió. En este caso. Sion. Donde puso. La morada. La tipología. Nosotros no entendemos. Eso. Porque ahora. En el nuevo pacto. Se adora a Dios. Donde quiera. Porque el templo. No es un lugar. El templo. Es el corazón. Somos morada. De Dios. En el espíritu. Pero aquellos días. La enseñanza. Era. Que a Dios. No se le adoraba. En los lugares altos. De aquí. Ni allá. No hagas altares. Hay un lugar. De adoración. Las siestas. En Sion. Donde esté. El arca de Jehová. El tabernáculo. La tienda. Pero como los vasos. Estaban cautivos. Así estaba el pueblo. Las arpas. Estaban colgando. Los enemigos. Decían. Cántenos. Un cántico. De alegría. De esas danzas. Lindísimas. Que cantaban. En Sion. Dice. Cantar. Nosotros. En tierra. De cautividad. El 4. Voy a leer otra vez. ¿Cómo cantaremos. Cánticos. De Jehová. En tierra. De extraños. Si me olvidaré. De ti. O Jerusalén. Pierda. Mi diestra. Su destreza. Mi lengua. Se pegue. A mi paladar. Así estaba. La lengua. Si dice. Si de ti. No me acordare. Si no. Enalteciere. A Jerusalén. Como. Dice. Como preferente. Asunto. De mi alegría. No podían cantar. Es una representación. La lengua. Estaba pegada. Al paladar. Las. Las arpas. Estaban colgando. Los adversarios. Cántenos. No. Podemos. Cantar. El pueblo. Estaba en cautividad. Los vasos. De Jehová. La nación. Israel. Llamada. Hacerle fiesta. A Jehová. Administrar. A Dios. Que eran los utensilios. Pablo. Compara. Los cristianos. Con utensilios. Somos utensilios. Vasos de oro. Vasos de plata. El mensaje. De los vasos. Está por todo. El Nuevo Testamento. Como aplicación. Somos vasos. De Jehová. Somos vasos. De misericordia. Vasos. De barro. Donde. La excelencia. No está en el barro. Si no es lo que está dentro del barro. Amén. Somos copas. De Jehová. Somos vasos. De Jehová. Somos utensilios. Para ministrar a Dios. Pero cuando la iglesia. Que fue llamada. Para publicar. Las virtudes. De aquel. Que nos llamó. De las tinieblas. A la luz. Está en cautividad. Está. En tierra extraña. Que no es el lugar. De Dios. Cuando la iglesia. Es transportada. A Babilonia. A la confusión. La iglesia. No puede adorar. La lengua. Se pega. El paladar. No salen. Los cánticos. Por eso. Dijeron. Cuando Sion. Sea restaurada. Seremos. Como los que sueñan. Y nuestra lengua. Se llenará. De alabanza. Cuando Sion. Sea restaurada. Vamos a leerlo. En el Salmo 126. Otra vez. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Salmo 126. Cuando Jehová. Hiciere volver. La cautividad. De Sion. Cuando Jehová. Hiciere volver. La cautividad. De Sion. Que sigue diciendo. Seremos. Como los que sueñan. Entonces. La palabra. Entonces. Te dice mucho. Significa que antes. No. Ahora sí. Cuando eso ocurra. Entonces. Dirán. Entre las naciones. Grandes. Cosas. Ha hecho Dios. Con estos. Los ha restaurado. Estaremos. Alegres. Estaremos. Como. Alegres. Cuando. Cuando Jehová. Haga. Volver. La cautividad. Pero. Cuando los utensilios. Están presos. La lengua. Está pegada. Al paladar. Y las armas. Están colgando. Por eso. David decía. Saca mi alma. De la cárcel. Entonces. Te alabaré. Amén. Ven ustedes. Ahora. Porque. La mayoría. Del pueblo. De Dios. De la iglesia. No puede cantar. Están cautivos. Es muy notable. En la Biblia. Que la restauración. Comienza con la restauración. Del altar. Si no hay altar. A Jehová. No hay restauración. Cuando Noé. Salió. Del. 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 Del arca. Lo primero. Que hizo. Fue un altar. A Jehová. Hubo. Restauración. Cuando los que regresaron. De la cautividad. Llegaron. A la tierra. Prometida. Algo que está en contra. De la ingeniería. Limpiaron. Los escombros. Y en vez. De comenzar a hacer los cimientos. Y todo lo que sigue. Un proceso. De edificación. Ubicaron el altar. Y allí. Lo primero que hicieron. Fue el altar. Antes de construir. Todo lo que tenía que ver. Con el templo. El altar. La restauración. Cuando. Cuando. Ezequías. Hizo su reforma. En Israel. Lo primero que hizo. Fue. Vayan a la casa de Jehová. Arreglen las puertas. Arreglen las grietas. Que los sacerdotes. Se santifiquen. Y hagamos las fiestas. A Jehová. Diga. Altar. Cuando. Josías. También. Restauró el altar. El pueblo estaba en cautividad. En la propia tierra. Todo lo comenzó a hacer. Como debió de hacerlo. Hizo lo mismo. Santificó los sacerdotes. Arregló todo lo malo. Que estaba en el templo. Y comenzó. Comenzó el pueblo a cantar. Alabar a Jehová. Pero un pueblo cautivo. No puede cantar. Eso explica. Por qué hay tantos. En la iglesia cautivos. Me da pena ver. Y lo digo con tristeza. Iglesias que antes. Eran avivamientos. De Dios. Ahora. Están cerrando. Sus. Templos. Hermosísimos. Sus edificios. Ahora lo tienen. Para programas. Del gobierno. Están los viejitos. Allá. Los niñitos. Allí. Un montón de programas. No hay alabanza. No hay nada. Cautividad. Tienen un altar. Allá. Lo que se llama un altar. Una plataforma. Tienen todo listo. Allá. Pero no hay alabanza. Hay instrumentos. No hay alabanza. Eso pasa también. En la vida personal. Cuando tu vida. Está en cautividad. A ti se te pega. La boca. El paladar. Y las. Arpas. Están colgando. En tu casa. Llenas de polvo. No hay ofrenda. Para Jehová. No hay sacrificios. Entonces. ¿Por qué? Porque el diablo. Se metió al hogar. Con chismes. Con mala comunicación. Con pleitos. Con fatiga. Con mucho trabajo. Con muchos apuros. Con estrés. Con tantas cosas. Que nos. Cautivan. Nos encarcelan. Nos confinan. Nos confinan. Y no nos sale. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se revela una cautividad? Ay. El que sea pastor. Por muchos años. No se va a dar cuenta. ¿Cómo? Cuando alguien está en cautividad. Cuando alguien está en cautividad. Lo primero que se sacrifique. Es el altar. No hay alabanza. Para Dios. La lengua se pega. El paladar. Las arpas. Están colgando. Y no se oyen cánticos. En la casa. No se oye comunión. En la casa. Ni personal. Ni familiar. Después. Comienzo a llegar. Comienzo. A. 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 Tengo una explicación. Una excusa. Para decir. ¿Por qué no vengo a este? Y después. Reduzco a dos. Si son cuatro. Y después. El. Reduzco a uno. Y me quedo con el domingo. Como antes lo hacía. ¿No? Digo antes. Ustedes saben. Antes una hora allá. Donde íbamos. ¿Ah? El diablo. Cuando estamos en cautividad. Nos convence. ¿Para qué tanto tiempo. Metido en una iglesia. Yo no sé. ¿Por qué tantas horas. Haciendo nada ahí? Ah. Pero. A. 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 Al estadio. Si es verdad. A. 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 Al juego de fútbol. De béisbol. Si es verdad. Que quiere que se vaya a extraer. Pero aquí estoy inquieto. Como que me están picando las chinches. Por ahí. Que quiero ir. Ah. Porque aquí lo espiritual me cansa. Es tan. Es tan. Tan extremo la cautividad. Que inclusive. Cuando yo estaba donde estaba antes. Que había cautividad. Se decía que una persona no puede escuchar Más de una hora que ya se desconcentra Porque los demonios pueden ser tan largos Porque ya después de una hora Se ve que nunca han visto la gloria de Dios Un programa religioso se hace en una hora Una liturgia muerta, árida, insípida Se hace en una hora Cuando el pueblo se cansa de Dios Como le dijo Dios a Israel Te cansaste de mí ¿Dónde están las cañas aromáticas? ¿Dónde están los holocaustos? ¿Dónde están tu grosura quemada delante de mí? Te cansaste de mí Israel Ahí yo me estoy cansando de tus iniquidades Que tengo que cargarla todos los días Cuando hay cautividad La lengua se pega al paladar Y las arpas cuelgan Hay falta de devoción Se pierde el interés por lo espiritual Pero es porque ha sucedido una de dos cosas O Dios se ha ido O yo me he ido Acuérdense del principio del mensaje Hay un divorcio Hay un distanciamiento Tengo 20 mil explicaciones Estoy enferma Estoy en un trato Estoy en un desierto Estoy en tal cosa Yo no puedo Esto ya sabe Dios sabe Dios sabe Dios no sabe nada Dios sabe que estás en cautividad Punto se acabó No puedes adorar Estás en cautividad Perdóname Estás en cautividad Porque la cautividad Te roba el gozo La cautividad Te concentra en otras cosas La cautividad Hace que tu vida Esté en casa de los dioses falsos En casa de los dioses falsos En la confusión de Babilonia Hermano fuiste transportado Te sacaron de Sion Y te llevaron Puede ser el trabajo Puede ser tantas otras cosas Que te cautivan La enfermedad Los hijos Los problemas personales Los afanes de esta vida Los engaños de la riqueza Que están ahogando la semilla Y ya no se ve Ni ya no se ve Ni siquiera Un granito de trigo Por ahí Todo es hojas Saben ustedes Como dice David En el Salmo 116 Vamos a leer Estamos cerquita Allí 116 Búsquelo ahí Salmo 116 Dígale lucha Salmo 116 Dice Los versículos 12 al 14 Salmo 116 12 al 14 Dice Que pagaré a Jehová Por todos sus beneficios Para conmigo Tomaré la copa De la salvación Que tomaré Y que esa es la copa El utensilio Tomaré la copa De la salvación E invocaré el nombre De Jehová Ahora pagaré Mis votos A Jehová Delante de todo Su pueblo ¿Qué tomaré? La copa De Jehová La copa De la gratitud La copa De la alabanza La copa De la alivación Donde voy a derramar El vino De mi gozo Sobre el altar De Jehová ¿Saben ustedes? ¿Qué fue lo que David Quiso decir en el Salmo 23 Tan citado Cuando dijo Mi copa Está rebosando ¿Saben qué quiso decir? Primeramente dijo Que Jehová Le ha preparado Una mesa Delante de sus Angustiadores Quiere decir Que Jehová Lo invitó A David Le dijo Ven Ven a mi banquete A mi casa Tú eres mi huésped Y yo te voy a lavar Los pies Como hizo Jesús Con los doce Y te voy a preparar La mesa Te voy a servir Los alimentos Cuando David Escribe el Salmo David estaba En una angustia Cuando dijo Jehová Mi pastor No me faltará Él estaba En una cautividad En una situación Pero en la confianza En Dios Yo sé que un día Me sacará De la cautividad Y me va a llevar A banquete Y me va a dar Me va a dar Alimento En abundancia Alimento deleitoso Y me va a llenar La copa de vino Otra vez Y yo Lleno de gratitud Mi copa Estará rebosando Cantando A Jehová Amén 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 ¿Por qué no te sale La alabanza? ¿Por qué es tan difícil Venir al servicio? ¿Por qué es tan difícil Cobrar la Biblia En tu casa? La tiene ahí solamente En el Salmo 91 Para espantar Los demonios Y los malos espíritus La tiene como un instrumento De superstición Has perdido El primer amor Estás en cautividad Cada vez que se pierde El deseo de adorar Es cautividad Cada vez que el arpa Está colgando Y no hay interés De tomarla para Salmearle a Jehová Cautividad Eso es el síntoma De la cautividad No puedo cantar No puedo adorar No me sale nada Cautividad O estoy en confusión En Babilonia O fui transportado O ya me separé Del esposo O se fue él O me fui yo Eso se aplica A toda la iglesia De Cristo hoy Donde quiera Que no haya Adoración y alabanza Y el pueblo Lo que está es Haciendo tiempo En un servicio De domingo Llenando un programa Es porque hay cautividad Llámese como se llame La cautividad Es cautividad Es cautividad Pero yo tengo Una buena noticia Para los vasos Cautivos Hoy Hay una buena noticia Para los vasos Cautivos Vengan conmigo A Daniel Capítulo 5 Libro de Daniel Siga pasando Pasa Ezequiel Y después de Ezequiel Viene Daniel Y Ezequiel va Después de Jeremías Siga por favor Capítulo 5 Capítulo 5 Ya lo tienen Muy bien Voy a leer rapidito Aquí para que usted Entienda esto Daniel capítulo 5 Dice aquí El rey El rey Belsasar Hizo un gran Banquete Ya había muerto De aboconodosor Reinaba Nabonido Que era el papá De Belsasar Pero que había dejado El torno Donde se había ido Por ahí Y dejó a su hijo Como corregente El rey Belsasar Hizo un gran Banquete A mil De sus príncipes Y en presencia De los mil Bebía vino Belsasar Con el gusto Del vino Mandó que trajesen Los vasos De oro Y de plata Que en aboconodosor Su padre Había traído Del templo De Jerusalén Para que bebiesen En ellos El rey Y sus grandes Sus mujeres Y sus concubinas Ay san Las prostitutas Bebiendo De los vasos De Jehová Atención Babilonia Confusión Prostitutas Bebiendo De los vasos De Jehová Piensen En lo espiritual La mujer Es un tipo De la iglesia Prostitutas Bebiendo De los vasos De Jehová Cuántos Ustedes Que siervos De Dios Que son adoradores Del Dios Vivo y verdadero Que están siendo Bebidos Por prostitutas Y cuando digo Prostitutas Tienen que ser Mujeres Muchas cosas Que prostituyen Que te tienen Que tienen Cautivos A los hijos De Dios Y que están Siendo profanados Los vasos Instrumentos De Dios Que fueron llamados Para la alabanza De su gloria Ahora sirviendo En la corte De Satanás En la casa En la casa De los dioses Falsos Versículo 3 Entonces Fueron traídos Los vasos De oro Que habían Traído Del templo De la casa De Dios Que estaba En Jerusalén Y bebieron En ellos De rey Y sus príncipes Y sus mujeres Y sus concubinas Bebieron vino Y alabaron A los dioses De oro Y de plata De bronce De hierro Y de madera Y de piedra Era una fiesta A los dioses Escuchen ahora En aquella misma hora Aparecieron Los dedos De una mano De hombre Que escribía Delante del candelero Sobre Lo Encalado De la pared Del palacio real Y el rey Veía la mano Que escribía Entonces el rey Palideció Y sus pensamientos Lo turbaron Y se debilitaron Sus lomos Y sus rodillas Daban La una Contra la otra ¡Ja! Llega conmigo Llegó el día De la liberación Escúchame lo siguiente Para que tú entiendas Lo que estaba pasando Yo no tengo tiempo Para detenerme Pero ese mismo día En la parte de afuera Ciro Que fue el instrumento Que Dios dijo Que iba a usar Para sacar a Israel A Judá Tenía rodeada La ciudad de Babilonia La tenía rodeada Y andaba buscando La manera La manera Y saben ustedes Que estaba pasando Esa noche Que Dios iluminó A Ciro Después de dos años Que estaba Alrededor del muro Y no podía entrar Porque en el muro De Babilonia Era tan grande Que como siete carretas Con caballo Podían correr Por encima del muro De tan De tan De tan anchas Que eran las Las murallas Y Dios Y Dios lo iluminó Y como el río Éufrates Era que Suplía de agua A la ciudad Por eso ellos Pensaban que nadie Podía entrar Ningún invasor A esa ciudad Él desvió El río Y entró Por debajo Del río Y encontró La puerta De la ciudad Y los historiadores Heródoto El padre De la historia Narra Que no se sabe Por qué la puerta Estaba abierta Esa noche Por eso dice Doscientos años Antes Dios le dijo A Ciro Tú no me conoces Pero yo te conozco Y tú vas a romperse Rojo de bronce Y puerta abierta Le dice Doscientos años Antes Y te daré Tesoros Escondidos Secretos Muy guardados Posiblemente Esos Esos tesoros Eran los vasos De Jehová Dice Te daré Tesoros Escondidos Tesoros Muy guardados Que ese día Los sacaron Y entró Por debajo Y en abonido Belsasar Tenía su fiesta Deshonrando Al Dios De Israel Y dice Dios Llegó el día De yo sacar Mis vasos Y apareció La mano De Jehová Escribiendo Y escucha Y las rodillas Le temblaban Y le daban De un lado Al otro Versículo 7 El rey Gritó En alta voz Quisiesen venir A magos Caldeos Adivinos Y dijo el rey A los sabios De Babilonia Cualquiera Que lea esta escritura Y me muestre Su interpretación Será vestido De púrpura Y un collar De oro Llevará en su cuello Y será el tercer Señor En el reino Dice el tercer Porque su papá Han abonido El rey El segundo Entonces El que interpretaba Ser el tercero Entonces fueron Introducidos Todos los sabios Del rey Pero no pudieron Leer la escritura Ni mostrar Al rey Su interpretación Porque cuando algo Es de Dios Tiene que ser Por revelación Ni con brujería Ni con hechicería Se saben los misterios De Dios Solamente por revelación Amén 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 Versículo 9 Entonces el rey Belsasar Se turbó Sobremanera Y palideció Y sus príncipes Estaban perplejos La reina Por las palabras Del rey De sus príncipes Entró a la sala Del banquete Y dijo Rey vive para siempre No se turbe En tus pensamientos Ni palidezca Tu rostro En tu reino Hay un hombre En el cual Mora el espíritu De los dioses santos Y ahí usa la palabra Dios Es el ojim Que se puede traducir También en singular Dios Y en los días De tu padre Se halló en él Luz e inteligencia Y sabiduría Como sabiduría De los dioses Es de Dios El ojim Al que reina Buconosor Tu padre Oh rey Constituyó jefe Sobre todos los magos Astrólogos Caldeos Y adivinos Por cuanto fue hallado En el mayor espíritu Y ciencia Dice Y entendimiento Para interpretar sueños Y descifrar enigmas Y resolver dudas Esto es En Daniel El cual el rey Puso por nombre Belsasar Dice Llámese pues Ahora Daniel Y él Te dará la interpretación Entonces Daniel Fue traído Delante del rey Y dijo el rey A Daniel Eres tú Aquel Daniel De los hijos De los hijos De la cautividad Miren que le llamaban Hijo de cautividad De judas Que mi padre Trajo De judea Yo he oído Que Dice Yo he oído De ti Que el espíritu De los dioses santos Está en ti Y que en ti Se halló luz Y entendimiento Y mayor sabiduría Y ahí le dice Un montón de cosas A Daniel Versículo 17 Dice Entonces Daniel Respondió Y dijo Delante del rey Tus dones Sean para ti Porque Él le ofreció Un montón de cosas Ser el tercero En el rey Y decir Mira los dones Resérvatelo Y da Tus recompensas A otros Es un hombre De Dios Un hombre De Dios No compromete La palabra de Dios Por una recompensa Cuanto tenemos Que aprender Los siervos De Dios Hoy Que estamos Vendiendo Nuestra alma Bajo precio El compromiso De la honra Del llamamiento Y muchas otras cosas Por lo que llamamos Prosperidad Entre comillas Hay una Prosperidad Que es Promesa Del pacto Fidelidad De Dios Verdadera Y hay otra Que es Avaricia Leeré la escritura Rey Y le daré La interpretación El altísimo Dios Rey Dios Donabú Conosor Tu padre El reino Y la grandeza Y la gloria Y la majestad Y por la grandeza Que le dio Todos los pueblos Naciones Y lenguas Temblaban Y temían Delante de él A quien quería Mataba Y a quien quería Daba vida Engrandecía A quien quería Y a quien quería Humillaba Más cuando su corazón Se ensoberveció Y su espíritu Se endureció En su orgullo Fue depuesto Del trono De su reino Y despojado De su gloria Y fue echado De entre los hijos De los hombres Y su mente Se hizo Semejante A la de las bestias Con los asnos Monteses Fue a su morada Y herva Le hicieron comer Como abuey Y su cuerpo Fue mojado Con el rocío Del cielo Hasta que Reconoció Que el altísimo Dios Tiene dominio Sobre el reino De los hombres Y que pone Sobre él A quien le place Y tú Y tú Su hijo Belsasar No has humillado Tu corazón Sabiendo esto Sino que en contra Del Señor Del cielo Te has Ensobervecido Te ha llenado De altivez En otras palabras Sino que en contra Del Señor Del cielo Te has Ensobervecido E hiciste traer Delante de ti Los vasos De su casa Tú Y tus grandes Tus mujeres Y tus concubinas Dice Bebiste vino En ellos Y además de esto Diste alabanza A dioses de plata Y oro Y de bronce De hierro Y de madera Y de piedra Que ni ven Ni oyen Ni saben Y al Dios En cuya mano Está tu vida Terribles Cuyos son todos Tus caminos Nunca honraste Entonces De su presencia Fue enviada La mano Que trazó Esta escritura Y la escritura Que trazó Es Mene Mene Tequel Uparcin Esta es La interpretación Del asunto Mene Contó Dios Tu reino Y le ha puesto fin Tequel Pasado ha sido En balanza Y fuiste hallado Falto Pérez Tu reino Ha sido roto Y dado A los medos Y a los persas Entonces mandó Belsasar A vestir A Daniel Etcétera 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 Si hay Versículo 30 Atención Aquí La misma Noche Día conmigo Que La misma Noche Fue Muerto Belsasar Rey De los Caldeos Y Darío De media Tomó El reino Siendo De 72 Años Esa Esa Misma Noche Atención Aquí Estamos en la parte Final Atención Aquí Recuerdan Ustedes Que comencé Diciendo Que era Costumbre De los Pueblos Antiguos Cuando vencían A un pueblo Tomar sus Dioses Y llevarlos Al templo Desde sus Propios Dioses Como un Trofeo De su Triunfo Cuando el Arca De Jehová Fue sacada De Silo Por los Filisteos Que vencieron A Israel En esa Batalla Y llevaron El arca Al templo De Dagón Cuando fueron Un día Por la mañana Encontraron Que Dagón Que era Era una Estatua Que tenía Que tenía Que era Era una Estatua Que tenía El Tenía El cuerpo De un pez Era Era como Una De un Pez Estaba Estaba Postrado Encorvado Delante De Jehová Y dijeron Entonces Escuchen Entonces Lo enderezaron Cuando volvieron Otra vez No solamente Estaba Estaba Tan inclinado Que se rompió El ídolo Y cayó Sobre En pedazos Sobre 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 Jehová Adorando El arca De Jehová Y vino Dios Y le mandó Que Plagas Pestes Hasta que Tuvieron Que regresar El arca Ahora Le pasó Lo mismo A este Vino Entonces El castigo Dios Se le quitó El reino Para Que Para que Regresaran Los pasos De Jehová Entonces Ahora Sigue conmigo Ven Ven conmigo A Esdras Por favor Vengan Conmigo A Esdras No Aquí está Vamos a La culminación En gloria Capítulo 1 De Esdras Dele para atrás Esdras Es uno De los De los Libros Históricos Después De crónicas De segunda De crónicas Viene Esdras Por favor Búsquelo Esdras Capítulo 1 Ya lo Tiene Muy bien Escuchen Versículo 1 1 1 De Esdras Voy a leer Rapidito También Porque esto Tiene que quedar Grabado Ahí Como un testimonio Profético Dice En el primer año De Ciro Rey de Persia Esdras 1 1 Para que se Cumpliese La palabra De Jehová Diga conmigo Para que se Cumpliese La palabra De Jehová Por boca De Jeremías Despertó Jehová El espíritu De Ciro Rey de Persia El cual Hizo pregonar De palabra Y también Por escrito Por todos Sus reinos Diciendo Así ha dicho Ciro Rey de Persia Jehová El Dios De los cielos Me ha dado Todos los reinos De la tierra Y me ha mandado Que le edifique Que está en Judá Quien hay entre vosotros De su pueblo Sea Dios con él Y suba a Jerusalén Que está en Judá Y edifica La casa de Jehová Dios de Israel Él es Dios Él es el Dios La cual está en Jerusalén Y todo el que haya quedado En cualquier lugar Donde more Ayúdenle los hombres De su lugar Con plata, oro Bienes, ganados Además de ofrendas Voluntarias Para la casa de Dios La cual está en Jerusalén Entonces se levantaron Los jefes De las casas paternas De Judá Y de Benjamín Y los sacerdotes Y levitas Todos aquellos Cuyo espíritu Despertó Dios Para subir A edificar La casa de Jehová La cual está en Jerusalén Dice Y todos los que estaban En sus alrededores Les ayudaron Con plata y oro Con bienes y ganado Y con cosas preciosas Además de todo Lo que se ofreció Voluntariamente Y el rey Ciro Sacó Atención a que Sacó los utensilios De la casa de Jehová Que Nabucodonosor Había sacado De Jerusalén Y los había puesto En casa De sus dioses Atención aquí Los sacó Ciro rey de Persia Por mano de Mitridates Tesorero El cual los dio Por cuenta A Besbazar Príncipe de Judá Saben ustedes ¿Saben ustedes Quién es Esses Basar? El mismo Sorobabel Que fue Primer gobernador De Judea Después de la restauración Era de la casa De David Que Le habían cambiado El nombre Porque en Babilonia Te cambian el nombre A Daniel Se lo cambiaron En Babilonia Te cambian el nombre Se ponen el nombre De allá ¿Y saben ustedes Qué significa Ese nombre? Significa Adorador De fuego ¿Qué significa? ¿Creen ustedes Que es una casualidad Que alguien va a ser Gobernador El instrumento De Jehová Sorobabel Se le llame Adorador De fuego Y a él Le entregaron Los utensilios De la casa De Jehová Y ahí Ahí habla El nueve Y esta es La cuenta De ellos Diga la cuenta Recuerden ustedes Que Esther Los mandó a contar Cuando los trajo Para que no faltase Ni uno Un tremendo mensaje Los mandó a contar Para que no faltase Ninguno Esther Se los mandó a contar Por cuenta Vinieron En otras palabras Que no se quede Ni uno En Babilonia Todo el que sea De Dios Saldrá De Babilonia Salir En medio De ellos Pueblo Mío Dice El Señor Por cuenta Otro testimonio De la elección El que es De Dios Sale Diga El que es De Dios Sale De Babilonia De la confusión Y de la cautividad Si tú eres De Dios Hay liberación Para ti Esta es la cuenta De ellos Treinta tazones De oro Mil tazones De plata Veintinueve Cuchillos Treinta tazas De oro Otras cuatrocientas Diez tazas De plata Y otros mil Utensilios Todos los utensilios Todos de oro Y de plata Eran cinco mil Cuatrocientos Todos los hizo llevar Sesbasar Con los que subieron Del cautiverio De Babilonia A Jerusalén Contaditos todos Para que no faltase Ninguno Amén Quiere leer el final De este mensaje Oh pues se encuentra En el libro En el libro de Zacarías Capítulo doce Después del once Esto es poderoso Hermano Poderoso Miren ustedes ahora Santo Dios Lo tienen ya Miren lo que dice Versículo dos El uno Profecía de la palabra De Jehová Cerca de Israel Jehová que extiende Los cielos Y funda la tierra Y forma El espíritu del hombre Dentro de él Ha dicho He aquí yo pongo A Jerusalén Atención aquí Por copa Que hará temblar A todos los pueblos De alrededor Contra Judá En el sitio Contra Jerusalén Yo hago Dice Dios En aquel día Yo pondré A Jerusalén Porque Una copa Primeramente Una piedra pesada Una piedra Que hará temblar Pero no Dice por copa Que hará temblar A los pueblos ¿En qué nos va a convertir Dios a nosotros En una copa Un utensilio Que hará temblar A los pueblos No hay arma Más poderosa Con utensilio De Jehová No hay nada Más poderoso Que el diablo Tema más Que un cristiano Que haya salido De cautividad Y con gozo Venga cantando A Dios La copa Hará temblar A las naciones Los utensilios Harán temblar A las naciones Y miren ustedes Lo que dice Versículo 8 En aquel día Jehová descenderá Al morador De Jerusalén Y el que entre ellos Fuese débil El más débil En aquel tiempo Será como David Y la casa de David Como Dios Como el ángel De Jehová Delante de ellos El más débil Será como David Recuerden ustedes El mensaje ¿Dónde estaba El poder de David? Si David era débil Pequeño Y significante Llegó a ser grande Por el pacto Llegó a ser grande Cuando Jehová Le hizo casa Llegó a ser grande Porque le hizo Tabernáculo A Jehová Dios nos hará copas Que hará temblar Amén Cuando apareció La mano aquel día Tembló el reino De Babilonia Porque Dios Decidió sacar A sus utensilios Dios va a sacar De Babilonia A los utensilios Dan aplauso al Señor Amén Amén Escucha Si yo no leo esto Este mensaje Está incompleto Ven conmigo a Isaías Y aquí si es el último Capítulo 52 Tú has leído Muchas veces A Isaías 52 Pero esta vez Lo va a leer Con otro sentido Isaías 52 Por favor Búscalo ahí A reversa Y búscalo Por favor Búscalo Amén Hoy te hemos dado Biblina No heroína No cocaína Sino Biblina 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 Es una sustancia Que se sustrae De la Biblia Biblina El que está En cautividad No le gusta La Biblina Le gusta La novelina Novelina Noveleros Y otras cosas Pero el que está En el espíritu Que salió De la cautividad Le gusta La Biblina Pastor Sígame leyendo Que me gusta Que me lean La Biblia Amén Versículo 52 Despierta Despierta Atención aquí Que está hablando A los cautivos Vístete de poderosión Vístete de ropa hermosa O Jerusalén Ciudad Santa Porque nunca más Vendrá a ti Incircunciso Ni inmundo Se refiere a los caldeos A los de Babilonia Sacúdete el polvo Prepárate Que va a salir De la cautividad Levántate Y siéntate Jerusalén Suelta Las ataduras De tu cuello Cautiva Hija de Sion Porque así Dice Jehová De balde Fuiste vendidos Por tanto Sin dinero Seré rescatados Porque así ha dicho Jehová el Señor Mi pueblo Descendió a Egipto En tiempo pasado Para morar allá El asirio Lo cautivó Sin razón Y ahora ¿Qué hago aquí? Dice Jehová Ya que mi pueblo He llevado He llevado Injustamente Y los que en él Se enseñorean Lo hacen aullar Dice Jehová Continuamente Plasmado mi nombre Todo el día Imagínense ustedes Como estaban Esos vasos Siendo profanados Bebiendo a las prostitutas Por tanto mi pueblo Por tanto mi pueblo Atención Oye lo bien Que te penetra En los oídos Estas palabras Por tanto mi pueblo Sabrá mi nombre Por esta causa En aquel día Porque yo mismo Que hablo He aquí Estaré presente En otras palabras Te llevé a Babilonia Y yo tu marido Te iré a buscar Yo te iré a buscar Él mismo Va a ir a buscarte A traerte de la cautividad Y mira lo que sigue diciendo Atención aquí Cuán hermosos son Sobre los montes Los pies Del que trae alegres nuevas Del que anuncia la paz Del que trae nuevas De bien Del que publica salvación Del que dice A Sion tu Dios reina ¿Por qué? Porque el profeta Estaba mirando A los cautivos Que venían de Babilonia Y que venían cantando Y alabando Ahora podían cantar Tomaron las arpas Que estaban Que estaban colgando Y las lenguas Se despegó del paladar Y ahora decía Cuando Sion ha sido restaurada Ahora podemos cantar Con alegría La gente va a decir Que obra grande Ha hecho Dios con estos Amén Ha llegado el momento De publicar liberación Amén Estas palabras Fueron dichas por Pablo Hablando de los predicadores Del evangelio Porque el evangelio Libera a los pueblos No son las ideologías No son los dogmas Ni las teologías Ni las filosofías No son los cuentos De vieja Es la palabra de Dios La que restaura Y libera El bendito evangelio De las indescrutables Riquezas de Cristo Escuchen ahora El profeta vio La procesión De las caravanas Que venían Que salían de Babilonia Versículo 8 Voz de tus atalayas Alzarán la voz Alzarán la voz Versículo 8 Juntamente darán Voces de júbilo Miren que no podían cantar Porque ojo a ojo Verán que Jehová Vuelve a traer Liberación ¿Qué hace Jehová? Escuchen ahora Cantad alabanzas Pero si no podían cantar ¿Cuándo se puede cantar? Cuando hay liberación Cantad alabanzas Y alegraos Juntamente Soledades de Jerusalén Porque Jehová Consolaba a su pueblo A Jerusalén Ha redimido Atención aquí Escuchen Jehová desnudó Su santo brazo Ante los ojos De todas las naciones Y todos los confines De la tierra Verán la salvación Del Dios nuestro ¿Cuándo? Cuando la iglesia Salga de la cautividad Escuchen el 11 Apartaos Dice apartaos Apartaos Salí de ahí ¿De dónde? De Babilonia Apartaos Apartaos Salí de ahí No toquéis Cosa inmunda Salid en medio De ella Purificaos Los que lleváis Los utensilios De Jehová Le leí todo eso Para que vean Que el profeta Estaba mirando A los que venían Cantando Y alabando Con voces de júbilo Y dice Y dice Purifíquense Los que llevan los vasos Porque venían Los sacerdotes De esta Y todos los demás Con todos los utensilios De Jehová Son libres Los utensilios Ahora podemos cantar Miren esto Cuán lindos Son los pies De los que están Anunciando Que Jehová Trae liberación A tu pueblo Amén Amén Aleluya Diga conmigo Aleluya Purificados Los que llevan Los utensilios De Jehová Esa Dios Cuéntenlos Cuéntenlos Es por cuenta Que ninguno Se quede En Babilonia Fue lo mismo Fue lo mismo Que le dijo Moisés Al faraón Cuando quiso Negociar Dice Váyanse a los hombres Pero se quedan Las mujeres No Las mujeres Van a adorar Hacerle fiesta A Jehová Ah pues Dejen los niños No los niños Van con nosotros Ah pues Dejen los animales No se van con nosotros Va a haber sacrificios A Jehová Y dice Moisés Al final Ya no me haga más Propuestas Ni una sola Pezuña Nuestra Se quedará En Egipto Cuenten los vasos Me gusta Mil de oro Mil de plata Tantos de esto Fueron contados Ni uno se va a quedar En casa de los dioses Escuchen ahora Atención aquí Versículo El último Para que terminemos Porque no saldréis Apresurados En Egipto Salieron apresurados Y el faraón Iba detrás Pero ahora no Porque no saldréis Apresurados Ni iréis huyendo Porque Jehová Irá delante De vosotros Y os congregará El Dios de Israel Yo mismo iré Dice Jehová En otras palabras Ahí lo que quiere decir Que Jehová Será tu guardaespalda Eso es lo que dice ahí En el original Tu retaguardia Estará cuidándote al lado Así que tranquilo Ahora no va a haber Enemigos detrás Ahora el mismo Rey Si lo te está favoreciendo Hay decretos A tu favor Mandó mandamientos Correos Para que en el camino Te ayuden Correos Para los que están allá Te ayuden Ahora todo Te ha favorecido Porque yo mismo Voy a liberarte Dice Dios Dale un aplauso Al Señor Amén Aleluya Amén Cuando Sion Seremos como los que sueñan Nuestra boca se llenará de risa Y nuestra lengua Y nuestra lengua de alabanza Y las naciones dirán Cuán grandes cosas Ha hecho Dios con esto Les dije al principio Que este mensaje era profético Porque Jehová El cielo de esta ciudad Pero el pueblo No oyó a Dios Y caímos en cautividad Han pasado 10 años Del 95 al 2005 Y Dios dice por el Espíritu Santo Que el 2005 Será un año de gracia Será un año de misericordia Y Dios va a restaurar su altar Y los utensilios Que no pudieron adorar Van a adorar a Jehová Tiempo de salir de la cautividad Tiempo de salir de la cautividad Llegó el tiempo para ti Levántate resplandece Ha venido tu luz La gloria de que va a estar contigo Mi hermano No tema lo que te pueda hacer el hombre Vuelve al gozo de tu salvación Vuelve a la risa Vuelve al júbilo Dios va a restituir Lo que se comió el pulgón El revoltón y la langosta Dios va a quitar el silicio Y te va a vestir de cántico De liberación Oh de lino fino Te va a rodear 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 con su poder Va a poner collar en tu cuello Va a poner diadema en tu cabeza Te va a dar el apresto del evangelio Para que dances para él Y con pies de gacela Suba por las montañas Porque las alturas es tu lugar Así dice Jehová Así anuncia el Espíritu de Dios Dale aplauso Dale aplauso Esperamos que este mensaje Haya sido de edificación para tu vida Si deseas recibirlo en su forma original Puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza P.O. Box 70 Bronx, Nueva York 104.73 O visítanos A nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga El Amanecer de la Esperanza El Amanecer de la Esperanza El Amanecer de la Esperanza